¡Hola! Soy Elisabeth, fundadora y blogger de crónicasgermánicas.com. Bienvenido a una nueva sección de Aprendiendo Alemán en Pareja. En pareja porque solemos coger dos palabras que parecen ser muy similares en alemán y que a lo mejor a los españoles nos puede dar algunos problemas la comprensión, bien sea por pronunciarlas bien o bien sea porque se parecen tanto que a veces confundimos su significado. Am meisten y meistens. No es lo mismo. Entonces, yo esto casi que lo he hecho como una nota mental para mí, porque en ocasiones, y a lo mejor hablando rápido, pues te puedes equivocar o incluso no te acuerdas cuál era uno y cuál era el otro. Entonces, no es lo mismo am meisten que meistens. Am meisten y meistens no son sinónimos, son cosas diferentes. Por ejemplo, am meisten es el superlativo de feel, es decir, es lo que más, el que más. Por ejemplo, si yo digo, ich esse am meisten, quiere decir que soy el que más he comido. Hay una mesa con varia gente y varias personas, quiero decir, y el que más he comido he sido yo. Entonces, puedo decir, ich esse am meisten. Pero, por ejemplo, si yo digo meistens esse ich, es otra cosa. Significa que con todo lo que tú haces, durante todo el día, estás comiendo. Es decir, estás estudiando y estás comiendo, estás mirando la tele y estás comiendo, estás haciendo los deberes y estás comiendo. O sea, la mayor parte del tiempo estás comiendo. Es decir, no siempre, pero casi. Entonces, hay una diferencia clara entre el que más y mayormente. Con la que viene ahora no me creo que no te líes. Una cosa es geheiratet y otra, que tiene relación, pero no es lo mismo, es verheiratet. Es decir, no es lo mismo utilizar una que otra. Por ejemplo, geheiratet hace referencia al estado en el que estamos. Es decir, estamos casados. En cambio, geheiratet hace relación con el pasado, de casarse. Es verdad que en español es igual, porque digo, me he casado, estoy casada. Utilizamos también distintas palabras, pero en alemán se puede hacer un poco más yo para nosotros. Es decir, yo puedo decir, ich bin mit einem Deutschen verheiratet. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy casada con un animal. En cambio, si lo que has hecho es casarte y quieres decir que te has casado, ich habe einem Deutschen geheiratet. Del verbo casarse. Es decir, una cosa es el estado, si tú estás casada, estás verheiratet. Y si lo que has hecho es casarte, es geheiratet. Esta es muy divertida, porque la primera vez que hice un pastel con mi vecina, ella se extrañaba de que... Bueno, no, ella no. Yo me extrañaba de que ella me pidiera una llave para mezclar los ingredientes. Y yo, ¿cómo con una llave? Entonces, el error fue que yo entendí una palabra por otra que son muy parecidas. Una de ellas es der Schlüssel, la llave. Pero lo que ella me pedía en realidad era die Schlüssel, un bol, un recipiente, para mezclar los ingredientes. Entonces, es importante, además destacar, que en este caso, en alemán, la llave, lo que para nosotros siempre ha sido femenino, para los alemanes no lo es. La llave es masculino. Es decir, que la llave, si algún día te la pintas, si algún día te escribes la palabra, es mejor que te la pongas de color azul, que es como yo utilizo los trucos en alemán para el masculino. Así que si algún día pinto una llave, me acordaré pintarla de color azul, porque der Schlüssel, que es la llave, que no die Schlüssel, que es el pote para mezclar los ingredientes, es masculino. Las dos palabras que siguen son dos palabras que prácticamente se pronuncian igual, pero realmente no significa lo mismo. Una de ellas es vida. Vida significa contra, o sea, es siempre algo contra. Videspringen, por ejemplo, sería contradecir. Incluso la palabra vida se utilizaba también en la resistencia. Había una palabra para la guerra que se decía VidaStand. Es algo que va en contra de algo. En cambio, vida, con la e en medio, significa, o sea, usan las palabras que se suele repetir. Wiederholen, wiedersehen, etc. Entonces, no es lo mismo este vida que este vida. Este es para repetición y este es vida sin la e para contra. Y para terminar con una sonrisa, ¿qué mejor que traer las sonrisas? A veces me hago un poco de tío entre reír y sonreír en alemán, que no en español, porque para nosotros ya sabemos lo que significa. Así que son dos palabras que realmente también se parecen mucho y no son exactamente igual. Una de ellas es con la famosa umlaut, que sería la sonrisa. Lechen. En cambio, reírse a carcajadas sería Lachen. Como veis, se parecen bastante, pero puntualmente no son lo mismo. Es decir, la sonrisa sería con la umlaut, Lechen. Y además con la l delante de la última n. En cambio, Lachen, ja, 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 reír a carcajadas sería Lachen, tal cual. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo. Por favor, manos arriba en YouTube si es que te ha gustado todo lo de hoy. Y nos vemos también por el blog en crónicasgermanicas.com ¡Hasta pronto!